Debido a procesos de cobro en productos y servicios que ofrece la agencia de tránsito, los primeros días del año se estaba atendiendo no en un 100%. Desde esta semana la situación se normalizó. A realizar cualquier tipo de proceso respecto a matriculación vehicular, ya que todos los servicios actualmente están operativos al 100%. En el nuevo tarifario correspondiente al proceso de matriculación en las nuevas tasas anuales que la agencia cobra, no se evidencia ningún incremento, pero existe otros impuestos que suman el valor de la matrícula que como usuario debe cancelar. Es decir, que no existe un incremento frente al tarifario del año 2014. Adicionalmente suman el impuesto fiscal y el impuesto ambiental, que es administrado por el Servicio de Rentas Internas, y también en muchas jurisdicciones se aplica el impuesto al rodaje, que en el caso del Cantón Tenan pagamos un impuesto por circular en las vías del Cantón. Sin embargo, en la página web del SRI o de la agencia de tránsito, usted puede consultar cuánto tiene que cancelar por este documento que es un requisito indispensable. Y si usted va a matricular, ponga atención al proceso de calendarización de este 2015. Si el último dígito de su placa es 1, usted tiene hasta febrero. Si es 2, hasta marzo. Si es 3, hasta abril. Y así sucesivamente hasta llegar al mes de noviembre, que es el dígito 0. En el mes de diciembre pueden también matricular todos los vehículos de cualquier dígito, pero ya incurre en una multa de 50 dólares. La atención en esta institución de Estado ha cambiado para bien. Buena, buena, para qué decir. Si me están atendiendo, eso me dijo que venga ahora la señorita para... No, no, hasta aquí no. Todo está bien. Para la matriculación como usuario debe acercarse a los patios de la agencia para la revisión de su vehículo, pagar lo que arroje el sistema y tendrá su matrícula. Ali TV, la televisión pública de Napo.